La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dio a conocer que su administración logró que tras tres años de ausencia, el Congreso Mexicano del Petróleo se realizará en Acapulco en 2025. Ello representa una oportunidad para las empresas y estudiantes de buscar alternativas y oportunidades para su incorporación a la cadena de valor del sector petrolero de nuestro país y la generación de derrame económica por el turismo de congresos. En un mensaje enviado a la Asociación de Ingenieros Petroleros de México en el cambio de esta feta para ese magno evento de talla internacional, la jefa del Ejecutivo del Estado indicó que el sector petrolero es un eje fundamental de la soberanía energética en México. Que en el marco de la cuarta era industrial implica el impulso de la digitalización para promover la productividad y competitividad del sector. Para Guerrero, el Congreso Mexicano del Petróleo 2025 representa una oportunidad para nuestras empresas y estudiantes de buscar alternativas y oportunidades para su incorporación a la cadena de valor del sector petrolero de nuestro país. La edición 18 del Congreso Mexicano del Petróleo se inauguró el pasado jueves 20 de junio en Tampico y cuya temática se desarrolló en el marco de las nuevas tecnologías, la aplicación de la innovación al entrar en una etapa disruptiva en el país, en la clausura se pasó la esta feta a Acapulco que en 2025 recibirá a los participantes en la edición 19. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.